Cristiano Ronaldo es otra de las grandes figuras, no ha tenido un año excelente, ha tenido un año con varios golpes, ¿qué se espera de Cristiano? Ya termina su ciclo, ya está terminando, no porque sean viejos ni no puedan, no, uno tiene ciclos y uno tiene que saberlo cerrar con dignidad, y parece que él ha sabido entender muchas cosas y sabe que ya terminó su ciclo, que lo cierre con bloche de oro, y hay otras personas que necesitan y que van a lograr dar la talla, hay que darles campo, todo está cambiando, recuerden, nada es eterno, decían por ahí, míralo. Bueno, grandes oportunidades, vienen cosas bien buenas, pero él tiene que cambiar, yo no sé quién lo asesora él o con quién está o cómo está, pero va a tener como conflictos con las personas que lo patrocinan o lo dirigen, ¿no? Hay algo que se tiene, le quedo que eso va a salir a la luz. Bueno, para él vienen triunfos bien, es como volver a recuperar, yo no sé cómo le fue en este año 2022, pero el año 2023 es como volver a recuperar, volver a recuperar su estatus, su fortaleza, su energía. ¡Gracias!